¿Le han identificado? No lleva cartera ni documentación. Al menos 10 puñaladas. ¿Hora de la muerte? Medianoche. Hemos decidido pedir ayuda. Ayuda de fuera. Tenemos confianza en ti para este caso. ¿Dónde es esto? Esto es Valhalla. Un orfanato en Burgarnes. Él trabajaba allí. Cuando estén listos, describan con la mayor cantidad de detalles cómo era Valhalla. ¡Policía, policía, manos arriba! ¡Suscríbete al canal!